Fueron 200 aspirantes a delegados los que se registraron en la Secretaría del Ayuntamiento para estar al frente de una de las 63 comunidades de Celaya, así lo dio a conocer el regidor y presidente de la Comisión de Gobierno y Reglamentos, Eduardo Guillén. Será este miércoles cuando se den a conocer en cuáles de las comunidades se realizarán las consultas, aunque éstas no definirán quién se quede como delegado, pues la Ley Orgánica Municipal da la facultad al alcalde de elegir a quien considere la mejor opción. En la misma convocatoria lo marca, que no porque sea la única fórmula que sea registrada ya es la que va a quedar, esta va a ser una decisión del alcalde, lo cual se lo da la Ley Orgánica, es esa facultad de él nombrar, proponer al ayuntamiento para que a su vez se ratifique. Por el momento 162 propuestas se recibieron sin contratiempos, 12 se encuentran en análisis, pues al parecer sí manejaban algún tipo de programa social hace menos de seis meses, lo cual no está permitido. Dos más no sabían leer ni escribir y 24 propuestas tienen hasta este miércoles antes de las 2 de la tarde para entregar algún documento que les faltó, como es el caso de la credencial de lector. Eduardo Guillén indicó que en todas las comunidades se presentaron interesados, las consultas se realizarán los días 6 y 7 de abril para elegir a los delegados el día 10. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.